La protección de los cultivos frente a las principales enfermedades para asegurar la cosecha y su buena calidad requiere de nuevos fungicidas en manos de los agricultores de todo el mundo. Para todos ellos hemos desarrollado Revisol, el primer azol isopropanol con una flexibilidad estructural específica que garantiza un excelente comportamiento. Revisol, diseñado para destacar. En todo el mundo los triazoles son elementos fundamentales en las estrategias de protección de un gran número de cultivos frente a enfermedades. Los triazoles, a pesar de la reciente disminución de su eficacia, siguen siendo imprescindibles para una correcta gestión de las resistencias. En BASF hemos aceptado el reto desarrollando un nuevo triazol que combina un excelente control de la enfermedad con un perfil regulatorio muy favorable. Hemos sintetizado miles de variantes de moléculas de triazoles y evaluado sus propiedades, hasta conseguir encontrar una que supera todas nuestras expectativas. Revisol. En la molécula de Revisol, la cabeza, o radical triazol, se apoya sobre un cuello o enlace isopropanol. Esta estructura química única le permite cambiar de conformación muy fácilmente, desplegada y plegada. Cuando Revisol se acerca a la diana del C14 de metilasa, cambia y asume la forma plegada, que recuerda un gancho, lo que le brinda potentes propiedades de fijación, incluso cuando se hayan podido desarrollar mutaciones en la diana objetivo. Esto explica el potente e inmediato efecto curativo de Revisol frente a numerosas enfermedades de gran impacto económico. Otra característica única de Revisol es su capacidad de crear depósitos en el interior de la hoja. Desde estos depósitos se liberan pequeñas cantidades de Revisol que pasan al sistema de transporte de agua de la planta. Durante varias semanas un flujo constante de Revisol se transfunde por toda la hoja, protegiendo incluso aquellas partes que el producto no había alcanzado durante la aplicación. El primer azol isopropanol con una estructura única y flexible, para un control excelente de muchas enfermedades en una amplia gama de cultivos. Elemento fundamental para una eficaz gestión de las resistencias. Selectivo para los cultivos y con un muy buen perfil regulatorio. Con una rápida absorción en la planta que asegura la completa protección de las hojas durante semanas, que garantiza excelentes resultados y flexibilidad para los agricultores. Esto es Revisol, diseñado para destacar.